Bueno, 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 bienvenidos a mi canal de Mi Cocina GIF, fijaros que bodegón, espectacular, mirad que pan de chapata que lo hemos cogido del horno, está crujiente, espectacular. Vamos a elaborar una tosta de pan de chapata con queso de cabra y cebolla caramelizada, con unos toques especiales. Aquí tenemos el pan de chapata que lo vamos a cortar por abajo muy finito, vamos a hacer unas rebanaditas y en la tostadora las vamos a tostar. Queso de cabra, guindilla roja, tomate, un ajo, cebolla, ojo aquí viene, ahobe, ahobe, aceite de oliva virgen extra de gata urdes, otra vez lo digo mil veces lo voy a decir y mil veces lo voy a repetir. De una opción de origen protegida, variedad manzanilla casereña verde, espectacular de jacoliva. Buah, que aceite, un poquito de albahaca fresca que acabamos de cortar, del tiesto, de azúcar moreno y su pizca de sal, en este caso en escamas. Comenzamos. Venga, ya vamos a ahobe ahí, eh, un poquito y vamos a saltear, fijaros bien lo primero, la guindilla roja, eh, ahí. Y luego, cuando ya la tengamos saltadita un poco, la reservaremos aquí mismo y seguiremos con la cebolla, venga, seguimos. Venga, la misma suerte, ni con el resto del aceitito que nos quedaba, la guindillita, ahí, fuego muy bajo, vamos pochando. Y luego, cuando esté casi pochadita, le añadimos el azúcar moreno, venga, seguimos. Mirad, ya tiene colorcito ahí la cebolla, eh, pues ahora, añadimos el azúcar moreno, nada, y un dedito ahí, de agua. Venga, a fuego bajo y a que se caramelice, venga, seguimos. Mirad qué pinta tiene ya, eh, apagamos fuego y lo dejamos aquí que se enfríe y ya reservando aquí en el mismo recipiente, aquí en la sartén pequeñita, para que luego, cuando emplatemos, venga, seguimos. Mirad, eh, crujiente, que está, eh, venga, vamos allá, vamos a intentar hacerlo finito, cuchillito por abajo. Esto ha quedado fino, fino, filipino, eh, venga. Ahora, hacemos unas rebanaditas y a la tostadora, seguimos. Comenzamos, mirad, el pan, esto como dicen, y llaman en algunos restaurantes físnos, pan de cristal, eh, venga. Ajito. Tomatito. Poquito de sal en escamas, venga. Mirad, y ahora, aquí colocamos la cebolla caramelizada. Ahora, ¿qué viene? Pues ahora viene aquí el queso de cabra, mirad. La guindillita roja, chorrito de ahove, eh, y ya lo tenemos listo para llevarnos al plato de emplatar. Así lo vamos a preparar la otra y luego remataremos con la abahaca. Seguimos. Aquí tenemos, eh, las dos tostas y ahora vamos a rematar aquí, pues con un poquito de las hojitas de abahaca, ahí, que vamos colocando, eh. Y ahí queda eso. Nos vamos a la cata in life. Bueno, bueno, bueno. Menuda cata in life. Me he preparado yo, eh, con este pan de cristal, con estas tostas de pan de chapata, espectacular, eh, esos tomatitos de huerta para untar, eh, pan tumaca, guau. Queso de cabra, cebolla caramelizada, ahove, guindilla roja, y el toque final de la albahaca. Qué aroma, por Dios. Uy, se me va. Bueno, para allá que voy, eh, y fijaros, eh, que voy a catar esto. Mmm. 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 Qué bueno está, por Dios. Se me van las palabras, no sé qué comentar. Esto está. Buah. Mmm. ¿Cómo era? Crunchy, caramelo puro, con la cebolla. Mmm. Espectacular. No, espera. Espectacular.